El domingo con un sol brillante se disputó en el estadio municipal local el partido entre el Club Deportivo Real Amistad de Puerto Saavedra y el combinado de la Escuela de Hualpín, dando como resultado en el marcador a favor del Club Real Amistad con un 5-3 ante Hualpín. Mientras tanto que el Club Deportivo Chile perdió dos goles contra tres contra el Deportivo Wigío de Teodoro Smith. Leandro Yancaleo, capitán del Real Amistad, señaló que fue un partido difícil en donde se logró sacar el partido adelante. Bueno, un partido demasiado difícil en donde nosotros como local logramos sacar el partido adelante, ya que ya empatamos a uno. Partido que volviendo a las canchas ya con un equipo nuevo, un equipo humilde. Bueno, demasiado difícil el partido ya que se nos fue de las manos por ahí unos jugadores con tarjetas, así que un jugador o dos jugadores menos ya es muy difícil seguir jugando como estábamos. Pero se sacó adelante con la fuerza que el club nuevo tiene, con la humildad y darles las gracias a la hinchada que nos apoyan siempre. Y gracias al Nehuén que nos dan, nosotros podemos jugar un poco mejor. Bueno, ahora ya como estamos en etapa regional, pasamos la primera etapa. Nos toca jugar ahora dependiendo de sorteos, pero ya estamos dentro de los equipos que van ganando, vamos quedando dentro de los mejores. ¿Cuál es el objetivo principal del equipo? El objetivo principal como Real Amistad, queremos representar bien a la comuna, hacer un buen papel como equipo. Y lo que queremos pedir igual, harto apoyo de la hinchada, porque nosotros somos un equipo nuevo y mientras más apoyo tenemos es mejor. El director técnico del Real Amistad, Carlos Fiedler, se mostró alegre y agradeció el apoyo del equipo por parte de la barra del Club Real Amistad. El partido de vuelta, fuimos a jugar a Guadalpín la semana pasada contra Escuela de Guadalpín, ¿no es cierto?, empatamos a uno allá. Un resultado favorable para nosotros de visita y la idea era finiquitarlo acá en Puerto Sáhara y se logró. Se logró con un resultado bien amplio, 5-3, podía haber sido más incluso, pero el resultado del fútbol es así. Al final del partido nos desordenamos un poquito, pero gracias a Dios sacamos el resultado adelante y la clasificación para la otra fase. Bueno, es importante cuando un club representa una comuna, ¿no es cierto?, en este caso hayan dos clubes representando la comuna, tanto el Deportivo Chile como el Real Amistad. Es importante que la gente acude al estadio y apoyar al club que va al regional, en este caso el Real Amistad, ¿no es cierto? En realidad el Real Amistad no contaba con mucha gente, mucha barra. El fin de semana pasada fuimos a jugar a Guadalpín y se le agradece a toda esa gente que nos acompañó, nunca yo mandaba con tanta gente en realidad y acá también poseeo gente, tenemos barra. Invitar a la gente que venga los próximos fines de semana, si nos toca de local, a que nos vengan a apoyar, independiente de los resultados, pero obviamente los jugadores se ven reflejados en la gente cuando hay gente haciendo barra, es importante para el equipo, para la institución. Gracias al resultado de este partido el Club Real Amistad avanza a la fase de grupos del campeonato regional, representando a la comuna de Sabedra. Gracias.